Noticias Diosesana Eri, siempre vivirás en nuestra mente y en nuestro corazón. Con gran cariño, familiares, amigos, sacerdotes y religiosas, despidieron a Erika Natalif Xolaltenco Tlatelpa, que fue llamada a la Casa del Padre el pasado 13 de julio. La celebración eucarística fue presidida por Monseñor Francisco Moreno Barrón y concelebrada por más de 15 sacerdotes. Durante su homilía, Monseñor Francisco destacó que Eri, como le decían sus amigos, mostró ser una discípula misionera de Jesucristo y que puso al servicio de esta iglesia particular sus conocimientos en medios de comunicación. Resaltó que Eri fue una mujer entregada y que siempre mostró un rostro alegre a pesar de las dificultades y que ella no morirá para nosotros, pues siempre vivirá en nuestra mente y en nuestro corazón. Eri fue médico de profesión y comunicóloga de corazón. Sin duda alguna, ella nos ha dejado un gran legado en nuestra diócesis, transmitir la buena nueva a través de los medios de comunicación. En los últimos dos años fue parte del equipo de la Causa de Canonización de los Niños Mártires de Tlaxcala e integrante del Comité Pro Construcción del Instituto Padre Juan Díaz. Recordaremos siempre a Eri como una gran persona que cumplió su misión aquí en la tierra. Descanse en paz. Del 17 al 24 de julio se está llevando a cabo el Preseminario 2016 con la participación de 66 jóvenes y adolescentes de las diferentes parroquias de nuestra diócesis. Será una semana de toma de conciencia y discernimiento vocacional. Dinámicas, charlas, juegos y amistad son algunos de los momentos que se viven durante esta semana. Oremos por cada uno de estos jóvenes para que puedan responder con generosidad al llamado que Dios les ha hecho. El pasado 20 de julio se llevó a cabo la reunión de profesores y formadores del Seminario Mayor para planear las actividades del ciclo escolar 2016-2017. Pedimos a Dios les bendiga y les ilumine en esta bella labor de formar a los futuros sacerdotes. La diócesis de Tlaxcala invita a todos los sacerdotes, religiosas, consagrados, seminaristas y a todos los laicos de las 74 parroquias a participar en la Misa de Acción de Gracias que celebrará el excelentísimo señor obispo don Francisco Moreno Barrón por los ocho años de servicio episcopal en nuestra querida diócesis. Dicha celebración eucarística se realizará el próximo 4 de agosto en el Seminario Diosesano. Que el señor le bendiga siempre como a nosotros nos ha bendecido en estos ocho años por medio de su persona y que la Virgen de Nuestra Señora de Ocotlán, Santa Patrona de la diócesis de Tlaxcala lo bendiga en esta nueva encomienda que el Papa Francisco le ha designado. Tlaxcala lo recordará siempre con mucho cariño querido Monseñor Francisco Moreno Barrón. Hasta pronto. El Instituto Padre Juan Díaz abre sus inscripciones para alumnos y alumnos externos, chicas y chicos que acudirán a este centro educativo a realizar sus estudios de primero, segundo y tercero de secundaria. Y para alumnos seminaristas internos, chicos que serán acompañados en sus inquietudes vocacionales. Los alumnos con inquietudes vocacionales, además de presentar los requisitos mencionados, tendrán que presentar una carta de su párroco y sus boletas de bautismo y confirmación, inscripción semestral 500 pesos y mensualidades de 1,400 pesos. Habrá becas parciales disponibles de acuerdo a los criterios de la institución y a las condiciones de cada alumno. Mayores informes al correo secundariapadrejuandías.gmail.com En el portal web de la diócesis www.diócesisdetlaxcala.mx Y a los teléfonos 01241 41 70403 y 01241 41 72683 O bien, encuéntranos en kilómetro 12.5, carretera Tlaxcala-Pizaco, La Y. Noticias parroquiales Reunidos en el amor de Cristo, la comunidad parroquial de Santiago Cuaula se dio cita el pasado 17 de julio en el Templo de la Comunidad de San Felipe Zultepec, para realizar el segundo Congreso Infantil y Juvenil. Con motivo del Año de la Misericordia y en honor a los niños mártires de Tlaxcala, con una participación de más de 200 niños y jóvenes, se vivió este segundo Congreso. Este acto de fe se concluyó con la Santa Misa, donde se ofreció a nuestro Padre Celestial los frutos de este segundo Congreso, y se pidió por el eterno descanso de nuestra hermana, amiga y compañera, Erika Natalí, a quien con cariño, respeto y admiración, el equipo parroquial de comunicación de Cuaula la recuerda. El Consejo Parroquial y nuestro querido párroco, el presbítero Mateo Domínguez Márquez, agradece a todas las personas que hicieron posible este Congreso a donadores, bienhechores y asistentes, deseándoles de corazón la bendición de Dios nuestro Padre. La Parroquia de Santiago Apóstol de Alzayanca los invita a participar a sus fiestas patronales 2016, en especial los días 24 y 25 de julio. El día 24 a las 7 p.m. es la tradicional procesión con la imagen de Santiago Apóstol. Se confeccionan tapetes de acerrín y se queman fuegos pirotécnicos. El día 25 los invitamos a participar en la solemne Eucaristía de fiesta a la 1 de la tarde, en la que niños de nuestra parroquia recibirán los sacramentos de confirmación y primera comunión. Ven y participa. Alzayanca, Pueblo de Fe y Tierra de Salterio, te esperas. Próximos eventos. El jueves 4 de agosto de 2016, el excelentísimo señor obispo don Francisco Moreno Barrón ordenará presbíteros a los diáconos. Israel Lara Rojas, originario de San Francisco Papalotla. Cristian Manilla Fierro, originario de San José Cuamancingo. José Eduardo Rojas Arubi, originario de Santiago Apóstol Tetla. Y ordenará diáconos a los seminaristas Miguel Cosayas López, originario de Santa Polonia Teacalco. Freddy Mesa Vásquez, originario de Santa Catalina Ayometla. José Norberto Molina Sosa, originario de San Francisco Atezcatzingo. Samuel Paul Céspedes, originario de Tlatempan. Edgar Valladares Rojas, originario de Ocotlán Tlaxcala. En el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Ocotlán, a las 11 horas. Favor de llegar a las 9.30 horas para acomodarse en su lugar y hacer el ensayo de la celebración. La Parroquia de San Andrés Buenavista te invita a participar en la ponencia La Sábana Santa, con el predicador católico Eduardo Guzio. El próximo sábado 23 de julio de 4 a 8 pm. Entrada libre, traer lunch. Te esperamos. Aviso importante. El encuentro de voceadores del periódico diosesano El Discípulo Misionero, que se llevaría a cabo el próximo sábado 23 de julio, se pospone hasta nuevo aviso. Gracias por su comprensión. Felicitamos con cariño a los presbíteros Elías González Nava, Xicotencal Xochitiotzin Ortega y Víctor Cortés Liguitatzi, que en esta semana cumplen un año más de vida. Que el Señor les bendiga abundantemente.